Ahí está, hay una foto, Mateo. Ahí está, hay una foto, Mateo. Presidente, para que nos hablen el día de hoy esta asamblea que convoca el club. Bueno, estamos esta noche aquí en nuestra segunda casa, que le hemos llamado el Club Los Prados. La Junta Directiva está reunida con la membresía que hemos convocado para que vengan aquí a comparecer a la Asamblea General Ordinaria Anual, que conforme a los estatutos de nuestro club, debemos celebrarla el segundo viernes del mes de abril. Y en cumplimiento de ese mandato estatutario, estamos aquí para rendir cuenta de la gestión de la Junta Directiva durante el año 2023 y también darle alguna pincelada a nuestra membresía para que esté presente de cuál es la situación actual del club. Y más ahora, en este mes que ya se abrió un periodo electoral para celebrar nuestras elecciones, para elegir una nueva Junta Directiva en el último viernes del mes de mayo, llámese, creo que el 31 de mayo cae, para elegir la nueva Junta Directiva. Y esperamos que los socios sigan apoyando esta institución tan necesaria para la sociedad dominicana, donde confluyen muchas familias cada día, con más de 600 niños practicando diferentes disciplinas deportivas, lo que contribuye a que mitiguemos un poco la delincuencia que está imperando en la nación y en el mundo, porque no solo es aquí. Por eso estamos hoy aquí de fiesta, para rendir cuenta con las manos alzadas, limpias, de cómo hemos manejado los recursos del club y dónde se han invertido aquellos fondos que les restan al club después de cubrir sus gastos para beneficio de todos nuestros socios. ¿Satisfecho con el trabajo que ha realizado al frente del club? Bueno, yo no soy el llamado a responder eso, porque ya es una cuestión de que lo juzgue la membresía y los demás miembros de la Junta Directiva, que tengo que destacar que si hay algo que me ha bendecido a mí el Señor es estar acompañado de un grupo de miembros de nuestra Junta Directiva que han sido solidarios y se han identificado con la visión que todos hemos abrazado para que nuestro club hoy sea una institución que muchísimas personas quieren formar parte de él y que se sienten orgullosos los que ya están. Y no lo digo como una jactancia, sino que es una realidad vivida que yo mismo no puedo negarla. Tengo que promoverla porque este club es otro club Los Prados, un club nacional, un club internacional. Y por eso yo creo que cuando vengan estas elecciones ahora, la membresía va a ser muy sabia en saber elegir aquellos directivos que yo sé que van a continuar esta visión en doble porción de beneficio y de bendición para toda nuestra membresía y para dar un ejemplo de que los clubes sociales todavía pueden desempeñar un papel importante en la sociedad dominicana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Lo que representa un 3% en 30 minutos hacer el segundo llamado que por mandato estatutario y el segundo llamado que por mandato estatutario lo que получается es el segundo llamado.